Hoy os traigo otra receta con yuca que a los amantes del queso os va a enamorar La pelo corto y le quito la hebra, llevo a hervir 15 minutos y la aplasto Un poco de sal, pimienta y aceite de oliva Sigo amasando y voy formando bolas Les meto un trozo de queso, lo tapo bien y llevo a la gofrera El resultado, unos gofres rellenos deliciosos que los podrás acompañar de lo que más te guste ¿Y tú? ¿De qué los acompañarías?